Rojitos mentirosos Mi mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Niente, niente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Niente, niente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Niente, niente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Niente, niente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y a bailar ¡Una cumbia! Vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia Tengo dos horas Mil horas, mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan frío Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas, mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Eso Saborcito ¡Ey! ¡Con la cumbia! La, 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 la La, 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 la Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre calcada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje barco, velero Aunque no llegue al primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un faltado un día lleno Un pedacito del cielo Mira bien alrededor Y verá las cosas buenas Que la vida Que la vida es un amor No olvides de tus penas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oh 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 yeah Y que sea la plumbia Monchis paso Tropical Si me alejo de ti Es por que he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el vino Si me alejo de ti Es por que he comprendido Que eres la nube gris Que nubla mi camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Mientras yo busco el vino Y otra vez Volverá a ser El errante trovador Que va en busca De un amor De un amor De otro manera Se pertenece En aquel azul Donde brillaba La ilusión Otra vez Vivo sin ti Vivo sin cruz Oh Cumbia Ay se me perdió la cadenita Con chis paso Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristo del azareno Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Carmen Carmen Morenita consentida Tuya eres parte de mi vida Tuya el azareno Carmen Tuya el azareno Tuya el azareno Carmen Tuya el azareno Carmen Carmen Solo me queda tu retrato Y un lindo pañuelito blanco Y el resto de tus cabellos Carmen Y el resto de tus cabellos Y el resto de tus cabellos Carmen Estaba Si Y el resto de tus cabellos En el resto de tus cabellos Quedan Y el resto de tus cabellos En el resto de tus cabellos Antonio En el resto de tus cabellos Y llegamos a Cuculancia Qué lindo tu cucú, sabroso tu cucú, redondito y suavecito Qué rico es tu cucú, si te pones a la luz Cucú, y te toca por detrás Cucú, se me suele el corazón Cucú, y te quiero más y más y más y más y más No me canso de mirar Cucú, pero quisiera tocar Cucú, ándale no seas malita Cucú, yo quiero una tocaíta Y no te metas con mi cucú Que te doy una taca Cucú, no te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Cucú, no te metas con mi cucú Cucú, ya sé que tienes tu mujer Cucú, así que déjame Cucú, si me pongo pantalones Cucú, y me golpeo detrás Cucú, nunca faltan los girones Cucú, como tú y los demás Cucú, si quieres puedes mirar Cucú, lo que tienes de la gana Cucú, pero si intentas tocar Cucú, te daré una cachetada Cucú, no te metas con mi cucú Cucú, no te metas con mi cucú Cucú, ya sé que tienes tu mujer Cucú, así que déjame el cucú Cucú, ¡eh! Que lindo tu cucú Sabroso tu cucú Cucú, que lindo tu cucú Cucú, que lindo tu cucú Cucú, que lindo tu cucú Cucú, sabroso tu cucú Cucú, redondito y suavecito Cucú, que lindo es tu cucú Cucú, no me canso de mirar Cucú, pero quisiera tocar Cucú, ándale no seas malita Cucú, yo quiero una tocahita Cucú, yo quiero una tocahita Cucú, que lindo tu cucú Cucú, que lindo tu cucú